Por fin se han celebrado las elecciones generales. Tras el fracaso, el desastre que sufrió el Partido Socialista en las autonómicas y municipales, Sánchez decidió disolver y convocar elecciones el 23 de julio. Coincido totalmente con Feijó en una cosa, y es que se tiene que prohibir por ley que haya elecciones en julio y en agosto. Es una auténtica barbaridad. Pero dicho eso, Feijó ha ganado, ha ganado las elecciones. Es verdad que los otros han salido, veías a Sánchez, y parece que haya ganado. No, no, es que ha sido derrotado. Es el segundo partido. Después de cuatro años de gobierno de coalición socialista-comunista, ha perdido las elecciones. Es decir, bueno, ha ganado dos escaños. De 120 vas a 122. También, Yolanda Díaz estaba muy contenta y feliz. Supongo que debe ser porque piensa que seguirá en el gobierno, así como todos aquellos que le acompañan en su aventura. Bueno, esa coalición que ha formado con solo 16 partidos. Imagínense ustedes qué dirían los medios de comunicación de izquierdas si hubiera dentro del Partido Popular pactara con un grupo que tuviera 16 partidos. ¿Qué es lo que ha sucedido? Efectivamente, el PP ha ganado, pero no consigue mayoría absoluta, por supuesto, ni en solitario ni con Vox. El resultado es bueno, pero le faltan los diputados necesarios. ¿Qué sería lo normal en Europa? Pues hacer una solución donde el Partido Popular pudiera gobernar en solitario. Es lo lógico y razonable y que el Partido Socialista tuviera una actitud de no bloqueo. ¿Sucederá aquí? No, lo dudo. No creo que suceda. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre también? Que por el lado del Partido Socialista de Sánchez piensa que va a seguir siendo presente el gobierno, pero ha quedado muy debilitado. Pensemos que Esquerra Republicana ha tenido un fuerte retroceso, Junts ha perdido un diputado y además están muy indignados contra el Partido Socialista porque le quitaron la alcaldía a Trías, pactaron con la derecha. Por tanto, no le va a ser fácil hacer una coalición de perdedores con los aliados de siempre, es decir, los independentistas catalanes, el PNV y Bildu, Bildu que pasa a ser otra vez decisiva en este caso, y muy decisiva para que Sánchez pueda seguir en el gobierno, es decir, Bildu, que es los antiguos dirigentes del aparato político y militar de ETA. Por tanto, vamos a un escenario, como titulamos mañana en La Razón, de inestabilidad.